Jamaica ha vencido 2-0 a Surinam, y a su vez Costa Rica ha vencido 3-1 a Guadalupe. Esto es NicaFood, y dale que arrancamos. Muy buenas amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Sean bienvenidos a su canal de NicaFood, yo soy Soma Olivares y hoy nos acompaña Diego Pachini para hablar un poquito de lo que fueron estos dos partidos de este lunes 12 de julio del 2021 referente a los partidos que se estuvieron viendo. Y como decíamos al inicio del video, hablamos de que Jamaica venció a Surinam y ese partido se lo quiero dejar directamente a mi amigo Diego. Diego, te doy la bienvenida al canal para que por favor siempre des tus buenas impresiones. Bueno, hoy arrancó el grupo C de esta Copa Oro, todos con la expectativa de que pasara la lógica, y fue lo que precisamente se dio. Ganaron las dos selecciones favoritas, las dos que estaban proyectadas, digámoslo así, por lógica y por nombre y por mayor trayectoria a ganar los partidos. En mi caso yo estuve viendo el juego de Jamaica contra Surinam, nunca me había visto un partido yo de Surinam. De Jamaica sí, porque recuerdo una participación que ellos tuvieron en Copa América, si no estoy mal, en 2015, cayeron en el mismo grupo de Argentina esa vez, y poco a poco, así como los nicaragüenses, ya uno los comienza a escuchar en algunas partes del mundo, los jamalquinos también. Y los dos jugadores que hicieron los goles hoy son jugadores que militan en el fútbol europeo. Esto quiere decir que el fútbol de Centroamérica de CONCACAF cada vez crece más, porque estamos acostumbrados a ver mexicanos, estadounidenses, y de pronto algún costarricense. Pero empezar a saber que hoy los dos jugadores que marcan gol, uno juega en la liga belga, que es un semillero de talento a nivel mundial, y el otro hace parte de un proyecto como lo es el Fulham, de Londres, en Inglaterra, es buenísimo. Jamaica jugó muy bien, pues creo que no se puede sacar muchas conclusiones por el mismo rival, pero cumplió e hizo lo que debía hacer. Yo creo que las conclusiones de Jamaica las vamos a tomar cuando el frente, digámoslo así, al que más trayectoria tiene en el grupo, que es la selección de Costa Rica. Sí, ese es el equipo, por así decirlo, Costa Rica, para mí los dos principales es avanzar. Y, interesantemente, vos lo dijiste, Costa Rica, si Jamaica tenía jugadores en la liga belga y en la liga inglesa, en la Premier, en la Champions, y, perdón, en este caso, porque es la segunda división, el Fulham, en la liga española tenemos Costa Ricense, como el caso de este señor Díaz. Y hoy la selección tica tuvo para poder golear ese partido fácilmente. Hoy, Campbell haciendo uso de sus mejores recursos, divirtiéndose realmente, avanzando ante los espacios, ganando las espaldas de los centrales, y es que le cae un regalo totalmente bonito, después de que le dieron una asistencia a este jugador Díaz, que se la da a Campbell, y cuando logra avanzar y vencer las espaldas de los centrales, en ese momento, el portero Turán, de parte de Guadalupe, que, por cierto, es primo de Lilian Turán, así que pasa a ser como primo en segundo grado, tío abuelo, no sé cómo se le llame, de este señor Marcos Turán, el que juega en bolsa de Monchengladbach. Y en ese momento, Turán, perdón, detiene la pelota, la malpara y sale Campbell, se la roba y mete solito la pelota a un gol para el primer gol. El segundo gol fue un gran, gran, gran jugada, una asistencia impresionante de Joel Batarrita, en el cual, desde el lateral por izquierda, hace un pase excelente, es que detrás de desde el mediocampo, una visión de juego, cuando ve que Campbell se desmarca, la logra agarrar y le cae la defensa, y antes de que él caiga al piso, suelta la pelota nuevamente, y esa asistencia se la da para Ariel Lassiter, quien termina clavando el 2 a 0. La tónica era la misma, lo que estaba haciendo Díaz era mover el juego, con y sin balón, Guadalupe trataba de llegar lo más posible, pero no tenía los recursos. De hecho, el único recurso que tenía era el señor Peyton, que era el delantero, el centro delantero, tratando de sacar los centrales, que si bien es cierto, los centrales de Costa Rica no son sumamente rápidos, pero sí son unas rocas defensivas totalmente. Entonces, lo que trataba Díaz era buscar cómo con su velocidad conterrestar abriendo el hueco por la izquierda para poder llegar al centro del área y buscar cómo marcarte. De hecho, el gol de Guadalupe cae en el minuto 45 más 5 agregado antes de irnos al descanso, y es que cae por un córner, hacen un buen centro y terminan cabezándole y meten ese gol, que es el que se da con el 1 al descanso, para que en el segundo tiempo, pues Costa Rica siguiera haciendo lo mismo que venía haciendo en el primer tiempo. Una tónica realmente repetitiva de lo que pasó, y que creo que se divirtieron. Para mí, este partido, como dijiste al inicio, no son sinónimos de decir, hombre, este es el máximo nivel de tu equipo, jugar aún más bien a sacar un resultado y aguantar, para no tener que forzarse más, evitar lesiones, y seguir compitiendo nada más. Claro, y voy a decir que, bueno, siento que los grandes, de los icónicos que le puede faltar a Costa Rica, bueno, obviamente Keylor está ya en pretemporada con PSG, pero es que están nombres importantes, está Brian Ruiz, está Campbell, que es el nuevo refuerzo de los rayados de Monterrey, está Celso Borges, que es un muy buen mediocampista, y tiene experiencias en mundiales, y cabe resaltar quién es el técnico, que lo vengo diciendo yo, que es el profesor Fernando, que fue profesor mío, entonces no me sorprende, no me sorprende, quiero ver al profe Luis, en el partido contra Jamaica de pronto, o ya en las fases finales, pero creo que por ahora no podemos sacar ninguna conclusión importante del equipo de Costa Rica, sino débole tiempo. De hecho, algo interesante en la selección de Costa Rica, con el profesor Luis, es que me gusta como armas del mediocampo, o sea, busca cómo trasladar la pelota del mediocampo, distribuirla hacia adelante, y esos balones cruzados para ubicarse en el hueco, increíble. Él siempre juega, con un 4-2-3-1 defensivo, que se convierte en un 4-3-3, en el ataque. Sí, entonces los sacrificados siempre son los wines. Exacto. Siempre. Ahí es donde llega el paseo de Matarrita, para Campbell, y entonces eso es lo que se logra ver, totalmente diferente. Inclusive, bueno, aquí lo que tiene Costa Rica, y creo que con la labor que está haciendo el profesor Luis, es de que, o tu teacher, tu sensei en este caso, que te dirigió a vos también, que le digo, mira, si vemos los cambios, salió en este caso, eh, la Citer, que era uno de los wines. Correcto. Y salió también Díaz, el, el hombre, el centro. Pero ahí es cuando Campbell pasa a ser nueve. Entonces, si te das cuenta, lo que te vengo contando, con el profe, el, Luis, los extremos siempre sufren mucho. es la posición más difícil de jugar con él, porque te saca siempre, él te saca siempre el 65, 70, cuando, cuando tú juegas de win con él, porque él, a la posición que más le exige, es al del win, que son los responsables de hacer esas transiciones, de defensa, aquí de mover el equipo de un 4-2-3-1, a un 4-3-3. Es cierto. Y aquí creo que el profesor Luis tiene que trabajar mucho con los recambios generacionales que tiene que tener Costa Rica, en este caso para, para Celso Borges, e inclusive para el mismo Campbell. Y creo que hoy en día, los jugadores que tiene Costa Rica, que son buenos juveniles, o mejor dicho, ya jóvenes, Alan Cruz, y el tema de Luis Díaz, que son grandes jugadores, y que la verdad, las cosas que, hay, hay, hay mucho para Costa Rica, y creo que tienen que buscar cómo sacarle el jugo, a estos jugadores jóvenes, y creo que vos sos uno de los, de las más grandes virtudes también en el fútbol, como dirigido por él, donde sabes sacarle provecho a los jóvenes realmente. Entonces creo que, hasta cierto punto, ¿cómo ves? Para mí yo creo que, ¿Tú quieres decir algo? Al ver que México, pues, tiene una muy buena plantilla, pero siento que no es la, la titular, que le faltan algunas cosas, ahora, lastimosamente, sin el, sin el Chucky, por lo que sucedió, y, y Estados Unidos, sin convocar a Deez, a McKinney, a Weah, Canadá, sin Alfonso Davies, me la juego yo acá, mi favorito es Costa Rica, ¿Tu favorito es Costa Rica? Me la juego, por el profe, mi, bueno, a ese punto, ya, ya, ya me desarmaste, si lo crees, me da así, desde el punto de vista romántico, pero yo te digo que. Lo digo, lo digo porque yo trabajé, yo trabajé un año y medio con él, y, pues, sé que es todo lo que pide, y cuando veo estos cambios, entiendo perfectamente, qué cambio hizo, porque era lo mismo que hacía conmigo. Ya lo escucharon, gente, ya lo escucharon, ni porque yo ando vestido de Ironman hoy, con mi pijama Ironman. Yo creo que para mí, Honduras va a llegar bastante largo, no veo a México ganando esta Copa Oro, yo siento que no, no, es que esa, esa conexión, le falta un, un socio para Funes Mori, por más que tengan Tecatito Corona, y Héctor Herrera, que es como mover las cosas, yo creo, yo creo, que hay que evitar, que o mejor dicho, hay que trabajar más, el Tata Martín no tiene que trabajar en eso, obviamente este partido no lo dirigió, por temas de que fue expulsado con Estados Unidos, y creo que este próximo partido, sí, y a México le va a pesar mucho, que es el equipo, como digamos, las entre comillas, que más figuras llevó, exacto, que los demás, ahí tienen presión, y vamos a ver, si la aguantan también, así es, y vos decías, algunas estrellas que no están, y es el mismo hecho, de que, ellos no quieren, es que este es el problema, cómo desprestigian, hasta cierto punto, su propia competición, me explico, contra CAF, para los equipos de Centroamérica, y las islas, es importantísimo, pero para equipos, como Canadá, México, y Estados Unidos, pueden prescindir de ella, Costa Rica prescinde, Keylor Navas, no porque ellos quieran, sino por el hecho, que Keylor Navas, no quiere lesionarse, en una competición menor, cuando él sabe, que juega Champions, con el PSG, o puede jugar Mundial, con Costa Rica, que al final, no sé si el profesor Luis, lo va a llamar después, para decirle, vení, lo llaman, no se pierde ese privilegio, ¿crees vos, que no se pierde ese privilegio? No, es uno de los mejores, alqueros del mundo, por eso, pero su negativa, querer participar con la selección, no debería ser sancionable, no porque hay que entender, también al jugador, ahora, Keylor, hasta puede estar preocupado, por, por la llegada de Donnarumma, por, hacer una buena pretemporada, eso se habla, siempre, eso se habla, con un profesor se habla, y el profesor Luis, siempre, siempre te escucha a ti, cualquier cosa, tú vas y le preguntas, profe, ¿por qué me sacó? no porque lo había cansado, pero no estaba cansado, no, pero igual, yo lo había cansado, y es mejor que usted descanse, porque quiero tenerlo bien, ocho días, para el nuevo partido, o usted tenía una amarilla, y de pronto me lo, me lo echaban, y ahí, ¿qué hago yo? Entonces, es un profesor, que se deja hablar mucho, y, si lo hacía con, con niños, como nosotros, ¿por qué no lo va a hacer, con un, con una persona, como Keylor? Tienes toda la razón del mundo, creo que no hay mejor explicación, que esa, bueno, no nos queda nada más, que decir, que cada noche, traeremos, traeremos, nuevo video, Diego Pachini, se va a encargar de esto, ya hasta el otro mes, ya voy a tener servicio, wifi, ya me ubiqué, en otra zona, entonces, vamos a tener ese servicio, wifi, así que ya podré subir, los videos nuevamente, ya Diego es editor, en el canal de YouTube, así que cualquier cosa, Diego, yo te lo agradezco, infinitamente, de hecho agradezco, a cada una de las personas, que quisieron ayudar, como el caso de Jeffrey, como el caso de la pizarra, la bundes, Uri, me escribió de España, y me dice, choma, yo te ayudo, y Johnny Kernica11, que está haciendo, una gran labor, en esto, pues de la página de Facebook, y ayudándonos aquí en YouTube, y pues no me queda nada más, que darte las gracias, Diego, porque son un crack, realmente, vale hermano, entonces que estén muy bien, y nos vemos mañana, para ver el grupo de, así exactamente, nos vemos, bye, y no 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 no